Música Como la misma expresión Pero si soy iludente Y delante de la gente Te reclamo de repente Como es que supuestamente Se venció el amor Sin un contrato entre tú y yo Como en los cuentos de hadas Nuestra historia fue contada Tú eras mi princesa Diana Y yo creí que tanto amabas Y el inrecio Y yo creí que tanto amabas Y ahora por un segundo Me ahogo en los pares De la realidad Y por un segundo Haciendo mi derrota Te perdí de verdad Y por un segundo Enfrento mi reino Ya no estás conmigo Y desde luego Siento frío Ni tu alma ni tu cuerpo son mío Y sueños se han perdido Y me echas al olvido Oye que feeling mami, aventura, dice que fax Recuerda por un beso mi corazón, si tengo ausencia Cuando volverás a esta hermanita pregunto, enséñame a olvidar Si todavía me amas, seré tu abuelito Aunque la hora sea mañana